Desde una intimidad enmarcada en un ambiente de música flamenca, se presentó en el Teatro Juan de la Cabada El Tablao de Arcai, de la compañía de danza española Arcai, donde los asistentes disfrutaron de las diferentes expresiones del arte, música, canto y baile. Arcai es una compañía de danza española con el esquema de que las formas estéticas no son suficientes, desnudando a cada intérprete sobre el escenario para narrar desde sus cuerpos la magia en que el tiempo se detiene tal y como la expresión de un rostro. La presentación del tablao de Arcai dentro de la programación cultural de verano campechano hizo que se fuera llenando poco a poco el teatro, con acordes de la guitarra y el sonido de las palmas acompañados del sonar de los tacones sobre el escenario de madera, dando como resultado un deleite para los oídos y ojos de los presentes. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!